Música Todos en algún momento de la vida hemos intentado bajar de peso, en muchas ocasiones no sabemos por donde comenzar. Buscamos dietas en internet, preguntamos al amigo de un amigo o comenzamos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, estas opciones nos pueden poner en riesgo ya que podrían no otorgarnos los nutrientes y energía necesarios para el día. La mejor opción y la definitiva para perder peso es consultar a un especialista llamado nutricionista o dietista. Ellos harán una dieta especial basados en la necesidad calórica de cada persona. Sin embargo, la visita a este tipo de especialista suele desecharse por considerarlo costoso o por pensar que la dieta consistirá en comer menos o quedarse con hambre. Pero esto no es así. Un dietista, nutricionista, coachín nutricional o nutriólogo además de la dieta especial, te dará recomendaciones que te corresponde solamente a ti poner en práctica. De lo contrario el plan no funcionarán, se requiere de un gran esfuerzo y motivación de tu parte para que la incorporación de estas recomendaciones se hagan un hábito de vida. En México, las instituciones de salud pública ofrecen para sus derechohabientes pláticas y consultas para perder peso. En el marco del Día Internacional del Nutricionista, el IMSS declaró que personas con sobrepeso, riesgo de diabetes, hipertensión o con algún padecimiento crónico, reciben un taller dinámico para cambiar a un Estilo de vida sano, el 16 de junio se celebra el Día del Personal Nutricionista Dietista, el IMSS cuenta con 434 nutricionistas y 285 servicios de nutrición en todo el país. Entre las recomendaciones que se dan en la sesión educativa, con duración aproximada de 3 horas, está la de conocer y combinar los grupos de alimentos que integran el plato del bien. Comer, verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, realizar ejercicio, tomar 2 litros de agua al día, disminuir el consumo de sal, evitar comidas capeadas, fritas y empanizadas. Durante la sesión aprenden el diseño de menús de acuerdo con el presupuesto y preferencia de cada persona, en 2017 se otorgaron sesiones a 219.000 pacientes y se formaron 14. 1532 grupos, los pilares, alimentación correcta, consumo de agua y práctica de actividad física, esta nota incluye información de IMSS en esta nota, dieta nutricionista Día Internacional del Nutricionista.